Me ha preguntado a todo el mundo, de al auto del club, compañías de seguros, a amigos de embajadas, a los carabineros, a todo el mundo, nadie sin RUT no te podían hacer un seguro. Entonces me dijo que vaya a tal sitio, me dio el nombre de la calle y que pida un RUT temporal. Llegué allí, enseñé el pasaporte, me dieron un RUT temporal sin pagar nada, al cabo de un cuarto de hora ya tenía seguro para todo Mercosur, salvo para Chile. Pero dice, bueno, pues ya lo arreglaré cuando vuelva a entrar.